Yo, yo, ya tu sabes, el combo que no se deja, The Mixtape, oye, Sincero, seguimos matando la liga. Jump off, Entertainment Artillery, Kid DJ Sincero, Jango Flow, el combo que no se deja. Dile, Haze. Ayo, JBLACO, you know they can't fuck with us, girl. Sigue sudando tu piel, gota a gota, te agarra de amor con sexo a la loca, si se activa la hormona, dale uso a tu boca, no eres estrategia, no pichas para lo que hace mi boca. Que no me tiran pa' la loca, tiranme de frente pa' darle lo que les doy. Dile, mami, a tu estoy feliz, sé que aquí se va a morir, es que mi territorio pide. Entretanto, aquí le traje a mi adelanto, el combo que no se deja brillando entre tanto, haciendo que la ranga se llene de emoción, haciendo que la carretera me eche su bendición. Sigo navegando, entre esa bandera, son poniendo bien cabrón, mientras no lo juve, se vuelva tornándote. El combo que no se deja, DJ, si ser en Jango Flow, the official mix team. Te va a dar un coberto la pesadilla de esta época, cabrón, eso soy yo, tengo mujeres por bajón y no me importa el dinero, mi gente de Puerto Rico la pongo emprimida. Sincero, sigo dejándonos pegado, las líricas subieron, cabrón, cheque el caos. Tengo gozando de la vida, aunque estés pelado, se muere que mi maceta, como unos mamáos. Desde Valladol conseguí moquillado y en el barrio mío anda revelado, látela, me quiere porque estoy costado, anda derecho y no cometa un pao. Desde Valladol conseguí moquillado y en el barrio mío anda revelado, látela, me quiere porque estoy costado, anda derecho y no cometa un pao. Mientras tanto, aquí detrás me adelanto, el combo que no se deja brillando entre tantos, haciendo que la gana se llene de emoción, haciendo que la carretera me eche su bendición. Ya tú sabes, el combo que no se deja, DJ Sincero, desde Puerto Roñez con Flow, GKT, Olay, Double Dive Music, AJ, el combo que no se deja, dile que seguimos matando la liga, el 2008 es de nosotros.